El Tango 01 debía buscar al presidente de la Argentina por Mendoza y se aprovechó la ida para llevar a los abuelos de algún geriátrico. Luego de una tarde festiva tuvieron que regresar a Buenos Aires sin el presidente Alfonsín, quien había decidido hacerlo en auto a último momento. 38 minutos antes de llegar al aeropuerto, el comandante y su copiloto se descompusieron al punto de no poder seguir pilotando. En medio del caos, Susana logró escabullirse hasta la cabina y sin pensarlo dos veces, tomó el comunicador. Hola chicos, Susana Ferrari desde el Tango 01 iniciando maniobras de aterrizaje. Señora, sabemos de la emergencia, usted no será Susana Ferrari de Billingsburg. Así es, la misma pero con 23 años más. Así fue como la comandante Susana Ferrari, la primera piloto comercial de Sudamérica, aterrizó por última vez, dejando su total de horas de vuelo en 8.117 horas con 38 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!